...de aquí queremos llamar a nuestros discos incondicionales... ...de Marbella y San Pedro que... ...sabemos que hay mucha gente que nos tiene un cariño... ...nosotros devolvemos ese cariño porque... ...lo sentimos mutuamente, nos sentimos arropados con todo ello... ...los invitamos a venir aquí a la Feria de Día... ...estamos en la cafetería, en el Café Marbella... ...un sitio por excelencia emblemático de Marbella... ...y no me quiero olvidar de mandar un saludo a mi gran amiga Pepa de Madrid... ...que espero que se venga por aquí a participar de las fiestas como hacía antes... ...venga, un beso. Bueno, la verdad es que nos hemos enterado que ella nos sigue... ...sigue tu programa a través de internet... ...y todo este evento seguro que lo estará viendo por allí... ...así que desde aquí le dedicamos un cariño enorme... ...y que bueno, pues que escuche todas las canciones... ...y que disfrute, y disfrute de lo nuestro... ...así que nos vemos. Hola, Pedro, vamos a dedicar una canción... ...hombre, a nuestra amiga Pepa... ...que nos va a ver por internet desde Madrid... ...venga, Pepa, va por ti. Desde Madrid, Pepa, ¿vale? Vámonos. Toma, mira, quiero, sí, toma, eso. Mira, yo tengo un novio, yo tengo un novio, yo tengo un novio... ...que me lleva la bahía, que me dice vida mía, que me dice que calor... ...que calor, que calor tengo, que guapa soy, que tipo tengo... Toma que 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 Música 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 Música